Yeah, 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 got your tracks, doing the game Ayer me llamo mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un colito así en eBay no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Me hacía venir cada dos por tres peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamo mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un colito así en eBay no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Me hacía venir cada dos por tres peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela y tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos algo me lo siento extraño Siéntete mejor no te va a meter engaño Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Cha cha cha, ratatata Va para tu casa y a veces no estabas Fue mal que era mala con lo bueno me quedaba Suena incontable las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué pero yo si lo sabía Es lo único que podía sanar toda la herida Baby yo lo sé, tú lo sabes todavía Yeah, 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 yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, yeah, yeah Quiere volver a ser mi mujer Yeah, yeah, yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver Ayer me llamó mi ex Y me dijo que me viu que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago del duro pero por nada lo olvido Un culito asi ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Le hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex Y me dijo que el novio que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me olvido pero por nada lo olvido Un culito asi ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien La hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Voy a aceptar tu invitación Hacia tu habitación Pero no quiero que hable de amor Quiero en el suelo tu ropa interior Baby por vos Danza la copido y le dice fuck love Le dice fuck love Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver a ser mi mujer Yeah, yeah, yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que me lo que tiene ahora es aburrida Que no puede sentir lo que ha sentido conmigo Y yo me voy duro pero por nada lo olvido Un culito así en mi pelo no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien La hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex No vi crisis альная dos por tres Monaten Santos Yo Y yo Mel amомis y arreglábamos con sex die 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 Die